Bueno, muchas gracias al colega. Vamos a ver qué nos dice la gente en Facebook. Tenemos ganadores ya de los regalos de Madagascar. Ya están los ganadores. A ver, Ultrapuma 1 es ganador. Octavius Glez, Laurita Pared, Juan Alberto Gutiérrez Miranda, Adriana Navarro, Natalia Barrios Suárez, Marisela Díaz Vázquez, Daniel Aurán Torres, Daniel Preciado Ruiz, Diego Barragán, Jaime Pimentel, Víctor Charbel, Alpizar y Álvaro Barragán. También la Peque Méndez, Miguel Ángel Ordóñez y Ep. Y todos ellos se llevan regalos de Madagascar de los que nos trajeron hoy nuestros amigos de Drigo. Aquí están. Vamos a darles bienvenida a los personajes de Madagascar que ya están listos aquí en el estudio. Bienvenidos. Venga la música. Vamos a escuchar la música. ¿La puede echar producción? Ay, producción, despierten. Oye. No, para que vengan. ¡Bote! ¿Por qué no están bailando los pingüinos y el león? ¡Bote! Y pues muchos niños respondieron que había risco a la convocatoria que hiciste. Oye, sí, muchos niños, la verdad. Y recuerden, déjame, déjame, a ver, por favor. Gracias. No, 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 a ver. Estaba diciendo en Twitter que si había tres pingüinos, no son dos pingüinos. Son dos pingüinos y risco. Ay, no, ¿qué pasó? Así ni nos parecemos. Oye, Salvador, otra vez la invitación a Madagascar 3. Hoy se estrena una buena película para este fin de semana. Para toda la familia, para que vayan a verse a las salas de cines. Bueno, se estrenó, también se estrenó la de Colosio. También. Pero bueno, para niños está Madagascar 3, que la verdad vale mucho la pena. Gracias. Una gran película. Vámonos. ¡Vámonos! Con música, nos vamos a despedir esta mañana.